Tras una semana de búsqueda se confirman los peores temores. Adrián, la expareja de Rocío Caiz y padre de su hija, confesaba haberla asesinado. Declaraba ante la Guardia Civil que había descuartizado y esparcido el cadáver por varios puntos de la zona de Estepa. Tras la declaración, condujo a los agentes hasta uno de los puntos un aparcamiento donde encontraban los restos de Rocío de tan solo 17 años. La Guardia Civil ha recuperado de una bolsa en una zona rural del municipio sevillano de Estepa restos de la joven de 17 años vecina de Martín de la Jara, desaparecida el día 3 de junio y vista por última vez un día antes, cuando se habría dirigido a la localidad de Estepa donde vivía su expareja para recoger enseres con la previsión de regresar a la mañana siguiente a su pueblo, algo de lo que ella misma habría informado a su madre. En estos momentos, un dispositivo continúa en la zona llevando a cabo el procedimiento protocolario, según han confirmado fuentes de la investigación, que añaden que el exnovio ha sido detenido tras haber confesado la autoría del crimen.